Vale, ahora sí, en teoría estamos en directo, vamos a jugar a esto Eh, pero da igual que personaje me coja Porque esto es como la pelea... Uy, el sonido, espera, espera, lo he puesto todo fuerte ¡Ah! Si hubieras pasado el sticker ese tuyo Sí, pero esto es como la... pero esto es como... Ah, vale, que nos pegamos aquí y ya está Que nos van a rentar la boca, Ángel Pero debe estar la gracia de esto ¡Ahí va, Dios! ¡Ay, que nos rebotamos! ¡Ay, que tira la silla! Pero... ¿Josema? ¡Ay! ¡No! Que visten de torero fácilmente, ya te lo he dicho ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Viva Dios! ¡Pero vamos a ver este mapa! ¡Pero es que es muy... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero que muy dos combos te hacen! ¡Jurín! ¡Uy! ¡Jurín! ¡Ah, eso has sido tú! ¿Cómo vamos? De vidas Muy mal Tienes que ganar las dos, eh ¡Me la confío en ti! ¡Madre de Dios! Pero pongo la gracia, ¿no? ¡Jolín! ¡Qué sumantapalos, tú! Me da una manera de recibir bocanadas de aire ¡No! Mierda, no lo he podido Es que, claro Pues esto es por el W, W, ¿no? Me imagino ¿Son las mismas? No Parecería Todo el mundo juega ahora con la personaja esa que dices tú Porque es la nueva Oye, creo que lo guay sería si solo os pegara y vosotros dos Y yo me quedo aquí arriba Pero no nos van a hacer caso, ¿no? ¡Muy feo eso! ¡Jolín! ¡Menuda galletas! Aquí no hay fuego, amigo, creo ¿Eh? ¿Eras tú? Ah, vale, vale Ha sido tú Sí, pero no ha sido tú el que me ha enviado asunto Mola porque los objetos son ¡Ay, Dios! ¡Oh, tío, los dos! ¡Espera, que tengo la silla! ¡Espera, que tengo la silla! ¡Mira, mira, que se queda arriba, que se queda arriba ¡Ve tú, ve tú, ve tú, ve tú! Ah, pues no se queda arriba ¡Jolín! Vea, esta la ganamos Esta la ganamos ¡Déjame a Petra! Sube el tonto arriba Bueno, vale Subo yo arriba Le pitaste una vida y llevo la otra ¿Me quedan dos? Sí ¡Pero te he calado o algo! ¿Con qué botón hacía el GG? No, con un botón se hacía ¿F1? ¡Ay! ¡Vaya! ¡Ay! Bueno Ángel ¡Ah, que te ha matado! Es que a Petra no lo consigo yo pillar el tronquillo aún ¡Ah, Dugasa! ¡No, no, no, no! ¡Aviso a donde llegues! ¡Estamos rodísimos! Me ha dado un logro por pasarme la esta semanal Va, una más de esto y luego ya competitivo ¡Venga, va! ¡Uy! ¿Has visto la china que tiene algún palo de bambú? ¿Qué? Nada El Koyi es súper rápido atacando Lo cual no va a venir súper mal Tú arriba Pues iban a bajar los dos ¡Joder! 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 La de es un toque y... ¡Uy! ¡Uy! ¡Joder! ¡He recuperado la lanza! ¡Ahí va! Me encanta este mapa, eh ¡Me quiere dar con la silla! ¡Oh, qué mal! Muy feo eso ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Muy feo esto No sé cómo ha hecho eso Ha usado la pata de la mesa Ha usado la mesa Ay que me salió el juego Mierda Bueno como vamos ahora al competitivo Ya pero me tendría que salir la partida No del Brawlhalla Madre mía Tú le dices a The Rock Algún día vas a estar pegándote contra Rayman Y dice no Imagínate The Rock pegándose contra Rayman Es que es demasiado roto A ver dos contra dos Invitar Pero está The Rock O sea no me sale a mí No está como leyenda No Ni como skin O sea no está La tienes que comprar No pero que no sale En la lista de compra Que se pueden comprar no sale A lo mejor es porque va a ir Dentro del tubo No sé Salir no sale Vamos a ponernos serios Ahí va Dios Tremendo palizón Arriba o abajo Elige Que tienen armas de oro Te lo has puesto A mí no ¿De qué? No a mí no me han pegado Casi Soy Medazo de tonto Que soy chaval Me he suicidado Tenía toda la vida Me he caído como un panolo Te lo juro Que asco Lobo Tate Cuidado Ay Mierda Muy mal Eso No Uy ahí ahí eh Ya Chanta Buenísima Buenísima Seis caos chaval Seis caos Que lo Que lo tiene esta gente Esta gente tenía mil trescientos Si vamos a mil trescientos Tendremos ese Oh mira que hemos subido Estamos en plata chaval Mira eso En plata Pasa que nuestro Pasa que nuestro Que nuestro clan No puede tener La fotito bonita Porque No sé Imagino Está bien plata chaval Ya no somos lo peor Que hay en Brawlhalla Seguimos apestando Pero Perdón Ay que son Que son oriones Son oriones Los hermanos Los hermanos que a la traba Colega Esto es solo para impresionarte Pero miralo Que da todo el miedo eso Que son oriones Que son yo Ay que me ha dado el miedito Me he caído Soy imbécil Me he caído del miedo Que me ha dado mucho Ay 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 Para 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 No me toques Cosima Cosima Que en bronce Estábamos bien Ahí va Dios Jolín Que asco Tengo tanto que aprender De esta gente Tengo tanto que aprender Tengo tanto que aprender Y mira que lo único Que hacen es el movimiento Ese de De tal Pero les sale de bien He perdido Dos vidas de gratis Es un poco mierda esto Te van a hacer eso Todo el rato Tienes que tirar Tienes que quitarles Tres vidas Tú tienes dos Y una hecha polvo Tú puedes José Más solo son oriones Pégate uno Primero solo uno Luego el otro Que no te Que no te Que no te Que no te distraigan Que no te distraigan No te preocupes Está todo controladísimo Que sabe bien una Está todo controlado José Tú puedes contra Orión Es que mola Porque parece como que Están súper coordinados Cuando en realidad No lo estarán Pero que parece como que Lo hacen todo a la Hay un combo de Orión Que no sé cómo se hace Pero hay un combo completo Que está como súper guapo Que hace como un montón de daño Pero no sé cómo se hace Es que contra la danza de mierda No se puede hacer nada Sí, que se puede Bebiendo pesicolas A ver si nos van a bajar De la plata Pues Probablemente Estamos ahí ahí Probablemente No sé si en plata Te pueden bajar En algunos juegos Hay ranking de los cuales No puedes bajar Solo puedes ir para arriba O sea A lo mejor en diamante Sí, pero en plata Pues te quedas en plata Y ya está Pero por favor Basta Elige a uno Me da igual Yo estoy más cerca Así que voy yo ¡Gracias! No me lo creo, de verdad Madre mía, soy para esto imbécil De verdad Que asco damos los lanceros, eh Gracias Gracias ¿Yo? Porque me iba a caer y justo me había golpeado hacia arriba No lo he hecho aposta Salta, salta, salta ¿Está matado? Vamos a la par, vamos a la par todos Venga Ángel, podemos No 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 Lo siento No sé qué me pasa No sé agarrarme a los bordes Lo siento He tirado la partida por la borda Si matas al mágico todavía, pero Nada Lo siento, ha sido culpa mía Es que me caigo ya como dos veces Pero de gratis Me caigo de gratis No, no sé, da igual O sea, no tenemos el ratio de elo Pero no creo que nos bajen A lo mejor sí No sé qué más da La cosa es pasar eso bien No vamos a ir a la final de esto Pero bueno Imagínate Y ahora aventuras No he visto nunca a Rayman, creo En acción Al pirata sí, a Rayman creo que no Ya, no No ha estado bastante bien Rayman, por favor Rayman Bastante mal esto, eh Me cago Me encanta Me ha molado un huevo Chaval, ¿qué te crees? Que disparas tú Proyectiles A tu casa A ver, Pocoyo Hombre ¿Qué hace? Bueno, las vilguerías Te lo juro Mira eso Eso, eso Lo de los tres bichos esos Que es como muy raro Míralo Salta El pirata está ahí, eh No, ya no está Espera, ¿qué he hecho? Jolín Me hace como mucha gracia Rayman ¿Josema? ¿Cómo lo has hecho? Pues que no me quedan más movimientos en el aire Me va a matar, eh Ángel Que bajamos de chata, eh Pues intentaría el intercambio Pero, uff ¿Qué hace? Que hace cosas muy raras Tío, no entiendo a este personaje Te lo juro ¿Qué? Por eso no me gustan Por eso no me gustan las hachas No Bueno Bueno Porque no podía perder Que si no No podía perder Que si no Hemos subido No, si Bajarnos Bajar Bajar no Pero vamos a bajar Ya tengo un nuevo stance ¿Un nuevo qué? Aquí me mejora la velocidad Me baja el ataque Ah, de la chica esta Pero es que lo que me hace falta A mí realmente Es Defensa Para Para del ritmo Con los stickers De órganos reproductores Por favor El muñequito morado Corriendo Es velocidad Eh Si, José El ataque El ataque de La espada de arriba El ataque Ay Pues si La velocidad De ataque Vale Vamos a probar así Va Le sube Le sube la velocidad Le va No, le has bajado La velocidad De ataque Le has subido La velocidad Normal Ya ¿Seguro? A ver Yo es que La equilibraría Un poco Le puedes bajar Un poco La velocidad Que total Te da igual Y bajar Yo te diría Bajar la velocidad Y subir la velocidad De ataque Lo contrario A lo que le has hecho Porque la velocidad De ataque Es más importante La velocidad No tanto Da un poco De igual Que vayan más rápido A un sitio Es más ¿Sabes? Es más importante Que ¡Oye! ¡Oye! ¡Pero colega! ¡Pero estamos tontos Lo que me acabo de hacer Oye Muy feo Me parece La del pulpo Te lo juro Quédate tú Con la del pulpo No me gusta nada Ha quedado mucho asco Pues yo lo estoy dando Para el pelo Pues a mí me reventaba ¡Venga ya, hombre! ¡Que me deje en paz! Sube para arriba Pero Ángel Pírate para arriba La del pulpo Es la que más problemas puede dar El otro está haciendo tiempo Te lo aviso Ya veo ya No, tío No te han te quitado ninguna Realmente vamos a ganar Hola A tu casa ¡Ay! ¿Tú crees? No se apuesta Te lo juro ¡Oye! ¡Pero vamos a ver! Muy feo esto De verdad Muy feo Estás solo Le llevas una vida Le vas a ganar Tampoco le spamees Pero le ganas Me encanta ese ataque De los puños O sea, me da mucho asco Cuando me lo hacen Pero está bastante guapo Ojo No pierdas una de gratis ¿Eh? Te da seros y agarra el arma Bueno ¿Josema? No va a venir Te está huyendo A ver Tiene que ganarte Por desgaste Tiene que hacer Que cometas algún error Y el aprovechártelo ¿Ves? Te está quitando Un poquito a poquito A él no le interesa Ir a por ti A él le interesa Desgastarte Va a tener que ir Va a tener que ir A buscarle Pero un poco De intentar jugar En su juego ¿Ves? Porque si no Te va a hacer eso Poco a poco Así, así, así Tú con el pequeñito Un golpecito Que le puedas dar Ahí, buena No, esa mala Mala, mala Mala A ver Lo tienes que matar O sea Está nada de vida Casi Ah, ya está Pero qué bueno Estoy, coño Hemos matado A Sidra Al menos Tú Me estaba haciendo Al principio La señora Me ha quitado Una vida entera Sin yo Pueda hacer nada Sin Que nadie Me decía Puta, puta, puta Sin ser Y yo no sé Nada de eso Zariel El jugador Se llama Grazel for Donuts ¿Cómo? No sé Algo Algo a cambio De Donuts Grazel Z Donuts Valiente paliza Nos van a pegar Salta Salta Oye Señora de las alitas Hoy Siempre igual Siempre igual Hoy Uy Casi he matado A las dos Uy, que sí La derecha No España Vale Ay Ay, 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 ay Que cosa Me está haciendo Esta señora Me está haciendo Cosas muy feas Pero es que no paran De spamear Ataquen Nada más No perdona Están luchando Bien A cuantos Lesos le he metido Ya A su casa A su casa Señora Venga Ves Ahora mismo El 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 colega Que ha matado Al otro Tendrá que estar diciendo Ay, perdona Y lo todo Es que está Spameando ataque Nada más Bueno Muy feo esto Estamos todos a una Eh Qué perro Salta Dice que salte Y se lleva A la de Cristo Adiós No Josema Va Sube Escríbele Come on Nada Se ha quedado Se ha quedado El copla Pero el episodio 49 72% Te ha quedado 20 victorias Esta temporada El otro día Vi Un vídeo Creo que era Media horita O así Parecía De Las finales De Smash Si Me cago El de El de El que puso El que puso Dayo Exacto Hostia puta Yo vi uno de Bowser Que me lo hago un montonazo Hay un Bowser Que es buenísimo Parece una máquina Lo hace todo Como si fuese Una máquina No No ¡No! ¡A tu casa! ¡No! ¿Cuántas te quedan? Una, ¿no? Me pongo yo en medio y tú resistes Me pongo yo en medio y tú resistes Que tú vas dando eso para todos lados Hijo de la puta ¿Te ha matado? ¿Cómo? Me ha echado para abajo como te está intentando hacer Como te ha hecho a ti No era un buen plan Bueno, da igual Lo hemos intentado Aún así ganamos experiencia de equipo No sé para qué vale eso, pero bueno ¿Me podré comprar alguna leyenda? Ah, pues sí, John Cena Sí, está de rock Pero es una skin, es un héroe ¡Es un héroe! ¿Ah, sí? Sí, sí Epic crossover, es un héroe ¿La has dado ya o qué? No, estoy mirando lo de... No, no, no mires nada, hombre ¿Qué skins hay para Orión? Es que Orión tiene alguna chulilla, eh Pero, claro Es mucha pasta Si me tuviera que comprar algo sería la de... Hollow Knight Solo por lo absurdamente bonita que es ¿Tú crees? Lo más bonito que hay No hay... Las de Gusang valen un montón Estoy mirando ahora las de Petra A ver si les encuentro Al final estarán, ¿no? Digo yo Bueno, vamos a jugar Deja de mirar eso Que nosotros no tenemos dinero Bueno No se puede mirar No tienes dinero ¡Dale! Me está cargando ¿Cargando qué? ¡Josema! ¡Dale! ¡Copón! ¡Ay, Dios! ¡Oh, oh! Orión se llama cáncer A ver No digamos nada, eh A ver qué decimos A ver qué decimos Sobre el nombre del personaje Orión, eh ¡Oye! ¡El Gusang! ¡De verdad! ¡Te lo juro! Tú contra... Orión Yo contra Gusang No me has quedado Tú contra Orión Se me ha escurrido ¡Ah! ¡Uy! De verdad Cuidado Como te odio ¡Qué guarro! Es que Gusang Lo único que hace Es por ir tirarme Me quiere tirar Dile que no me tire No lo tires Más fuerte ¡Ay! ¡Que me lo está volviendo a hacer! Menudas leyendas de mierda Que jugamos tú y yo, eh Por favor ¿Puedes encargarte De tu puto Orión? Porque es mío Porque son mierda Como tú ¡Ay! Me está Papá mío Lo ha atado aquí Me sabe un puto madre Ojalá Ojalá Está de mierda No sé si es una armadura O si es él De verdad ¡Pero tú crees! Es que era O tú O el otro Más gratis ¡A ver! ¡A ver! Mira Gusang Si tuviera Lo mismo Que tienes tú ahora mismo ¡Salta! Nada Que no, que no Que... No me ha gustado esta partida Muy feo esto, eh Muy feo, muy feo Qué asco de leyenda a Orión No le gusta a nadie ¡Ah! Muy mala, muy mala No me ha gustado No me ha gustado Se me da mal leer A la gente Verán lo que faltaban Hemos coordinado Nuestros eructos Somos con las chicas Que coordinan las reglas Está haciendo esto Muy feo, eh ¡Pero por favor! ¿Qué hacemos? No salimos Por, por... ¡Amigo! ¡Ya vale! ¡Hombre! De verdad ¡Jorín! Unas técnicas milenarias Que comparte aquí la gente ¡Tú! ¡Puta! ¡Qué oferta! ¡Qué oferta! ¡Pero que cuánta vida Le queda al chino Que es imposible Que tenga más ¡Hombre! ¡Vete a tu casa! ¡Por favor! Me cago en la puta Si es que parece que los cuente Ah, que solo estoy yo Contra ellos ahora Bueno, pues hasta luego Me paso de Pelear Yo me suicido Y ya está ¡Ay, va Dios! Podemos cambiar de color ¿Para qué? ¿No nos está dando suerte Oste o qué? ¡Joder! No tranquiliza A ver esto Bastante desalentador 3, 2, 1 Brawl ¡Vamos! Esa no la has leído, ¿eh? Y esa ya tampoco Pero esa ha sido por desgaste No porque no la haya leído ¿Has visto lo que estoy haciendo todo el rato? No El guarro Pero eso está feísimo ¿Por qué? Porque no, no se juega así No estás jugando al juego, estás haciendo el tonto Si te pones así No jugamos más El serve está on Salta Si yo lo sé que la tigresa está haciendo lo mismo todo el rato Pero bueno Pero es que no puedo jugar contigo así ¿Por qué? Porque cuando haces el ataque ese no miras lo que hay delante Estoy out, ¿eh? Intenta tirar azos del primero Vamos Vamos Buena Vale, uno para uno Y está ya tocada, ¿eh? Va a hacerte lo mismo todo el rato Así que Ya te sabes el spam Léelo y hace el esquive en el momento Vale, ya tienes arma Tranquilo No cargues ataques Simplemente dale golpecitos Es lo que te está haciendo ella Por eso Tú tienes mucho daño Pero ya tienes mucha velocidad Hostia, es un tarre Nada, si sabe jugar No había nada que hacer Si le quitas la confusión de los golpes No hay nada que hacer Lo siento, tío Al menos desde hemos llegado a plata Aquí nos quedamos Pero bueno ¿Qué hacemos? Seguir, seguir Hombre, un ratillo Mínimo una hora de streaming ¿Cuánto llegamos? 52 minutos 52 minutos Uh, Hattori da mucho asco No gusta nada Hattori, tú A ver Es que una espada o la otra Desgraciado No ¡Qué perra! Vale, ahora estamos todos iguales No hemos hecho nada ¡Venga! ¡Que podemos, Ángel! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Por un micropixel, chaval! ¡No! Soy imbécil, te lo juro ¡Oye! ¡Joder! ¿No me ha dejado ni aterrizar? ¡Salta! ¡Salta! ¡Ihh! ¡Casi se cae! Voy a por Hanson ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Escúchame! No es como... No ha pasado como tú crees ¡Uuuh! ¿Has visto eso, chaval? ¿Did you see the magic? Mira, si gano esta ¿Qué me haces? Me dispazo de ir para seguir, chico ¡Uuuh! ¡Cale! ¡Uuuh! Ni Ángel, no te lo crees ni tú, eh ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡La m... ¡Uuuh! ¡Se acabó! ¡No quiero jugar más! ¡Se acabó! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Said del juego! ¡Hombre, ya! ¡Por favor! ¡Hombre, ya! ¡Hombre, ya! Gracias.